¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están Héctor? Yo en aquí de Audioproducción.com Si están buscando un excelente Channel Strip que tenga excelentes módulos de ecualización, excelentes módulos de compresión, expansión, compuertas, saturación armónica, que tenga distorsión, entre otras cosas, imagínense poder tener esto en un solo plugin y además con más de 28 módulos combinables para que se ajuste específicamente a sus necesidades dentro de la mezcla, pues este es el 60-50 Ultimate Channel Strip de MacDSP. Quiero que me acompañen a echar un vistazo, así que por favor no se me vayan. Quédense aquí conmigo y vámonos. Así es. A la intro. Excelente amigos, bienvenidos como siempre. Ya saben, antes de continuar, por favor no se me olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un likecito, obviamente si les gusta este videito y también no se olviden de presionar el ícono de la campanita para que les avise cada vez que hagamos un nuevo videito así como este y que les avise y no se pierdan de nada, ¿vale? Entonces, a ver, yo sinceramente llevo utilizando los plugins de MacDSP por muchísimo tiempo. Creo que de cierto punto son así como que medio, no infravaluados, pero si no tan reconocidos como a mí me gustaría que fueran reconocidos porque sinceramente Cody McDowell, que es el CEO de esta compañía, es totalmente un genio y hay muchísimas entrevistas donde lo pueden ver platicando y la verdad es que sus plugins y toda la tecnología que tiene integrada en sus plugins es bastante, bastante buena. Entonces, aquí ellos ya habían integrado los módulos de ecualización que era el 60-20 y el de compresión que era el 60-30 donde podías combinar diferentes módulos, uno específicamente para ecualización, otro específicamente para compresión. Puede ser que tengan los números equivocados, no me acuerdo, pero ustedes ya me corregirán si estoy equivocado. Y entonces lo que hicieron fue, a ver, ¿por qué no integramos estas dos combinaciones de los diferentes módulos entre ecualización, compresión y además otro tipo de módulos externos a estos, ¿no? Como los saturadores armónicos, como la distorsión, como las compuertas, expansores, etc. Y lo integramos todo en uno haciendo un channel strip como súper adaptable. Y de esta forma también súper sencillo de poder audicionar los diferentes módulos que ahorita lo van a ver. Entonces, quiero que escuchemos, quiero que pasemos a la pantalla y quiero que escuchemos un pedacito de esta mezcla en la que estoy trabajando, que es un medley de Lady Gaga, que estamos trabajando en la membresía de producción. Por ahí les va a salir un enlacito donde pueden ver un poquito más sobre esto. Pero vamos a escuchar con atención. Ok, entonces en este caso quiero que nos enfoquemos específicamente en un Rhodes y cómo podemos aprovechar este channel strip para poder mejorar su sonido. Entonces, voy a desactivar estos otros dos plugins que tengo, que es un poquito de chorus y un poquito de trémolo. Y quiero que nos enfoquemos únicamente en el sonido tal cual como viene grabado. Este es un Rhodes real. Bastante yacero la línea, bien, bien, bien bonita. Entonces, yo creo que con el 60-50 todavía podemos amplificar o mejorar, enaltecer este sonido. Y aquí es donde podemos utilizar el 60-50 a nuestro beneficio. Ahora, bien sencillo, les platico rápidamente cómo está la cuestión de la interfaz gráfica para que lo entiendan. Podemos combinar tres diferentes módulos. O sea, eso es lo máximo que podemos hacer. No podemos agregar cuatro o cinco, sino nada más tres. Ok. Aquí, del lado izquierdo, podemos elegir los diferentes tipos de categorías. Tenemos la ecualización, tenemos compresión y tenemos más. Que más es donde están los saturadores, la compuerta, el expansor, etc. Ok. Aquí en Target es donde nosotros vamos a decirle específicamente qué módulo queremos que se cambie. Por ejemplo, vamos a escuchar ahorita el procesamiento que había hecho para que escuchen. Estoy aplicando un poquito de compresión, limpiando un poquito el sonido aquí con la ecualización. Y estoy aplicando hasta un poquito de expansión con este módulo. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros queremos intercambiar esos módulos y decir, bueno, yo quiero la ecualización primero? Simplemente lo arrastramos, no tiene problema. Y acuérdense que, obviamente, el orden va a variar el resultado final. Ahora, si queremos ser más específicos de decir, a ver, yo quiero cambiar el módulo 3, podemos elegir aquí el Target, ¿no? O sea, el punto. Y aquí, entonces, podemos elegir entre ya sea la ecualización, la compresión o más. Entonces, aquí específicamente cuando tenemos seleccionado el 3, va a cambiar este módulo, ¿no? Entonces, si queremos agregar todavía un poquito más EQ por algo. Bien, entonces, está súper sencillo. Ahora, independientemente de eso, si queremos cambiar directamente el módulo aquí, presionamos sobre la nomenclatura. Y aquí nos van a salir también los diferentes módulos, los filtros, compresores, etcétera, si queremos tener más fácil acceso en vez de tener que irnos hacia acá. Bien, creo que hasta ahí está súper sencillo. Tenemos el potenciómetro de entrada, tenemos el potenciómetro de salida. Y otra de las cosas que a mí me gusta muchísimo de este Channel Strip es que podemos audicionar diferentes módulos sin la necesidad de tener que estar cambiando ajustes. Y así, de esa forma, nos enfocamos únicamente en nuestros oídos, en percibir exactamente cuáles son los diferentes cambios que están haciendo y elegir el adecuado para lo que estamos buscando, lo que estamos escuchando en nuestra cabeza. Por ejemplo, vamos a elegir el Target 1, que es aquí el módulo de la compresión, y vamos a audicionar entre los diferentes compresores. Claro, los umbrales van a cambiar un poquito, pero podemos audicionar en sí la textura o la coloración que le imprime la señal. Ahora, sinceramente, hay algunos que sí está muy obvio que están emulando a un cierto tipo de hardware analógico, como por ejemplo el primero que está emulando un Fairchild, un 670. Después tenemos algunos optos que puede estar emulando, por ejemplo, un LA-2A, o LA-2, por ejemplo, este que está emulando a este hardware analógico súper, súper famoso. A un 77. Este más como a un NIV, un SSL, algo así medio británico. Pero aquí yo creo que la cuestión más con este Channel Strip es que tenemos tantos módulos que lo importante es utilizar nuestros oídos para elegir el módulo adecuado en sí, como ya les había comentado, para el propósito que queremos cumplir. Ahora, si queremos audicionar, por ejemplo, aquí teniendo los tres activos únicamente lo que está haciendo el ecualizador, podemos hacerlo aquí directamente. Es el módulo 1. Ahí estamos escuchando solamente la ecualización o la tercera ecualización. Ahí ya estamos escuchando los tres. Ahora, si queremos también aislar o poner en bypass cualquiera de los módulos, simplemente tenemos que presionar aquí sobre el 2 o 3, cualquiera, y se desactivan. Ahora, por ejemplo, vamos a audicionarlo en otro elemento como en estas guitarras Funkys. Este sin la ecualización o sin el procesamiento. La guitarra en sí sonaba un poquito opaca, medio cargada de frecuencias graves, entonces aquí utilicé este Over Easy compresor con un tiempo de ataque relativamente, bueno, un tiempo de ataque medio, una recuperación rápida. Un poquito de ecualización, removiendo de los bajos y agregando un poco de saturación también, agregando un poco de tono. Ahora vamos a decir, vamos a cambiar el saturador y queremos audicionar algo más. Simplemente presionamos el Target 3, que es el que tenemos por aquí, y empezamos a audicionar sobre los diferentes módulos que tenemos. El Ix es una compuerta, este es un expansor compuerta también. Acuérdense que aquí podemos compensar la ganancia. Vamos a ver este. Personalmente me gusta mucho el carácter de este, que es como una emulación de un Fairchild. O vamos a ver algo así más de distorsión. Ahí está medio agresivo. En contexto. Pues bien, ahí tienen el 6050 Ultimate Channel Strip de MacDSP. De verdad, vale la pena que le echen un vistazo, porque toda la combinación de módulos hace las posibilidades casi, casi que infinitas de combinaciones que pueden hacer y que les pueden beneficiar a sus propias mezclas, ¿vale? Así que ya saben, si quieren conocer un poquito más sobre lo que hacemos, les invito a que visiten nuestra página, www.audioproduccion.com. Ahí tenemos guías gratuitas, descargables, con bastante buen contenido sobre grabación, mezcla máster. Tenemos cursos profundizados en línea y contamos con la membresía de producción, donde por una cuota mensual súper accesible pueden mezclar multitracks, precisamente como este, para mejorar sus mezclas y másters. Yo ya me despido. Mi nombre de nuevo es Héctor John de Audiproduccion.com. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!